Saludos veres para todos, muy buenas tardes. Acabamos de llegar a la cumbre del pico Alcazabe, el pico del B, el pico Alcazaba, el pico de Alejandro Magno. Son las 3 de la tarde aproximadamente, hemos tardado 5 horas y media. La verdad es que ha sido bastante duro porque mi preparación no era la más apropiada. Y bueno, estoy muy satisfecho de poder haber llegado, ha sido una maravilla. Y estamos aquí ahora honrando a los seres a los cuales hemos venido a tributar. Ahí está, hay dos hitos, hay dos alturas, ahí está un hito y aquí hay otro. Curiosamente se ve que depende de las piedras que pongan encima, uno es el pico más alto que otro. Pero vamos, que están uno a 30 metros de otro, pero es muy curioso. Y yo he elegido este porque aquí realmente he podido poner con más comodidad la bandera de Alejandro Magno. Y la primera camiseta que he grabado con el símbolo de la granada, del octógono, diciendo yo soy granadina. Lo vamos a recordar porque la gente dirá, ¿por qué pones hoy granadina si eres un hombre? Bueno, porque realmente nuestro ser, nuestra identidad, nuestra ente, lo que nosotros somos, como Alessandro Leazar lo explica muy bien, es el alma. Y ahí lo que representa es el alma, porque yo lo que he subido aquí, aparte de mi cuerpo, es mi alma. Y mi alma es y será granadina hasta que abandone este cuerpo. Evidentemente, luego grabaré otra camiseta con la que ponga soy granadino, para no tener que dar tantas explicaciones. Sin embargo, como este canal es el canal que es y trata de lo que trata, y hablamos mayoritariamente en quinta dimensión, pues en quinta dimensión es donde está el alma. Y el alma siempre es femenina, algo que afortunadamente todavía no han descubierto las feministas, porque si no, son capaces de decir que los hombres no tenemos alma. En fin, discúlpenme. Estamos aquí viendo esta maravilla de montañas de Sierra Nevada. Allí tenemos el pico Hidago, el pico Molacén, con las últimas nieves que quedan todavía en sus laderas. Es una maravilla. Y afortunadamente ahora no hay viento, se ha calmado el viento y estamos grabando muy, muy a gusto. Entonces, queremos decir que estamos honrando hoy aquí al zar Nicolás II, a toda su familia, incluida su hija Tatiana, que murieron con él vilmente asesinados, su esposa, sus hijos, porque Tatiana, lógicamente, se salvó en ese instante por designio de Dios Todopoderoso, porque tenía que cumplir con su misión de dar a luz al grandísimo Alexandre Leazar, que es nada más y nada menos que Dios ve a Alexandre en su tercera existencia. Y gracias a ese hecho, hoy yo puedo estar aquí sabiendo lo que estoy haciendo. Y muchísimos seres que ya han leído los bere, han accedido a toda esta sabiduría, pues saben cuál es la verdadera identidad de los seres, cuál es el verdadero camino, cuál es el origen nuestro, de dónde venimos y hacia dónde tenemos que ir y sobre todo qué tenemos que hacer en este mundo. Así que estamos honrando, en primer lugar, al zar Nicolás II, a toda su familia, a todos los seres que murieron con él, sus criados, sus servidores, y también a Gregory, el mal llamado Rasputín, un nombre que pusieron los payos para degradarlo, también lo estamos honrando hoy aquí arriba, en el pico Alcazaba, el pico de Dios ve. Y también tenemos que decir que estamos honrando y estamos rendiendo tributo y conmemorando el hecho que nos narra Alexander Lazar en el libro de los bere, en el capítulo de la Alamovera, cuando dice que realmente el 17 de julio fue cuando Dios ve a Alexander, Alejandro Magno, plantó el árbol Cade en la Alamovera. Y eso se considera, como es natural, el inicio de su gran reino, vamos a decir, de su fundación del reino de la Betanía, porque claro, el fundo allí, Betis, el 23 de abril, está muy bien, pero no era todavía el reino. Entonces ya con ese árbol Cade plantado, lo que significa es que a partir de ese instante él ya está dando forma a todo su reino, a la Gole, a Aragón, a la Betanía y, lógicamente, a la construcción de la Alamovera, de la Alhambra. Así que esas dos fechas históricas que sucedieron coincidentemente un 17 de julio, pues hoy, 17 de julio del año 2021, también lo estamos honrando. Bueno, y queremos recordar desde lo más alto, o desde, sí, desde el tercer pico más alto de Sierra Nevada, el pico de Dios ve a Alexandre, Alcazaba, tenemos que recordar el mensaje que ya hemos dado y que seguiremos dando estos días, y es que la música de Elvis Presley va a sonar en cuanto acabe este vídeo, va a sonar aquí la música de Elvis Presley, la música y la voz, puede ser cualquier canción, yo he elegido My Way, a mi manera, es una canción maravillosa, que expresa que al final sea la vida que sea de un hombre, siempre lo tiene que hacer con su conciencia, con su corazón, a su manera, cada uno puede elegir la canción que quiera, más rápida, más suave, pero yo, sinceramente, al final he elegido My Way, en su, a mi manera, en su, en su gran, en fin, concierto que dio en Hawái, en el año 1973, si no recuerdo, cuatro años antes de morir, y les vamos a recordar que tenemos que escuchar música de Elvis Presley, por favor, hagan vídeos, ustedes que tienen tiempo y que saben hacer lo mejor que yo, hagan vídeos, páselo por WhatsApp, digan a la gente que escuche, que ponga música de Elvis Presley, porque es la única vibración, esa frecuencia que puede elevarnos y salir de este bucle donde nos han metido con la vaca una, ¿de acuerdo? y con toda la C19 y todo lo que nos está rodeando, la vibración tiene que cambiar y Dios Todopoderoso nos ha avisado de que la frecuencia de Elvis Presley es la única que nos puede ayudar, así que, por favor, divulguenlo. También coman todos los alimentos que tienen berilio para salir, para liberarse de toda esa contaminación, incluidos los que se hayan puesto la vaca una, también lo pueden hacer si están dentro del camino de los Beré. Coman almendras, coman algarrobas, algarrobina, miel, frutos secos y muchas ciruelas y, en general, pues frutas y verduras. Así que, dicho esto, voy a proceder a hacer mis ofrendas, voy a despedirme de ustedes deseándoles un muy feliz 17 de julio, esta conmemoración, que no olvidemos nunca a nuestros antepasados, porque si olvidamos a nuestros antepasados sencillamente entregaremos nuestra identidad a la vaca una y nos convertirán precisamente en lo que dice esa palabra, en una vaca, nos quieren convertir en vacas, en ganado. Despierten, hagan un esfuerzo, hagan pequeños, pequeños acciones, pequeños sacrificios y despierten y escuchen su corazón, porque su corazón al final lo que tiene dentro, aunque nosotros no lo sepamos, es una granada. Y cuando ustedes conviertan su corazón en el hogar de Dios, esa granada se abrirá y todos los frutos de la sabiduría, del amor, de la eternidad, los frutos maravillosos de Dios Todopoderoso podrán regar y podrán difuminarse por todo su cuerpo y su alma, transmitiéndoles amor, alegría, felicidad, justicia, sabiduría y eternidad. Desde lo alto del pico Alcazaba, en Sierra Nevada, a 3.133 metros de altura, según mi altímetro, me despido de todos ustedes. Muchas gracias, Esquerricasco, Ajur, Sorionat, Gora Calende, Endeki, Gora Iberia, Gora Dios y el amor. Gracias, Esquerricasco, Ajur.